Y los canijos. Sí, miren, de la puerta se va este... Que le no. En la lateral izquierda se va el profe Memo. En la lateral izquierda se va el profe Memo. En la lateral izquierda se va el profe Memo. En la lateral izquierda se va el profe Memo. Adelante se va Mooy. Derecho se va Raúl. En el centro se va Lick. En la media izquierda se va Cepi. En la media derecha se va Carlos. Bayo se va adelante de Lick. Bayo. Y arriba se va al lado izquierdo Efraín. Adelante. En la derecha se va R. ¿Puedo hacer un comentario nomás? Sí. Llamen a mi R. Llamen a mi R. En la media estamos lentos. Efraín. ¿Dónde está él? Bueno, es un comentario. Lo que pasa es que R pidió jugar ahí en la lateral. Nosotros nos gustaría... Ellos son creativos, los dos. Hay que ver ahí quién se va a quedar más abajo. Se queda Lick. ¿Cuatro, tres, tres? Se queda Lick y luego un poquito adelante se va Bayo. Sí, Bayo. Nada más eso es el comentario para él. Vamos a ver. Si hay algún cambio, atiéndanos. Una, dos, tres. ¡Sanga, sanga, sanga! Venga. ¡Cock 10, go! ¿Qué equipo tenemos, no? Métese. Ahí se acaban. Era el 12 y se acaban. No, ahí se acaban ellos. Ah, ya. Era, ellos estaban ya ni con uno, cero. ¿Y cómo estaban? Neto. Pero la volvió a hacer y la metió. Sí. Ahí les quitó. ¿Y saben qué decían? Cuando empezó la temporada. Sí. No, ya está. Tranquilo. Por el chico bajo les vienen los puertos a ver si de veras. Ahí está. R. El único que nos empató, y nos empató, ¿no? En el ídolo. El ídolo. Y el equipo ahorita, bendito sea Dios, hoy fue uno de los que se integró. Todos los que vayan americanos tienen un beso. Este equipo. Chegó la bolota. Este equipo estuvo a plan de acabar, pero redoblamos esfuerzos. Y aquí está, y creo que es para todos, ¿no? Para todos, porque todos tienen su mérito, ¿sí? Y yo creo que vamos adelante y, ¿cómo dices o no? El día que perdamos también hay que tomar los conviviales. Es lo que siempre hemos salido, un equipo humilde. Ya han defendido la pelota. Sin gritar, sin nada, tranquilitos. Este, miren, el próximo partido es a las tres también, es contra San Rafael. Otro equipo fuerte. Otro equipo fuerte. Eh, puede estar ausente, pero si quedan, yo sé que... Vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas, lo único que les pido es que hay que llegar temprano de acá. Sí, vean, Efraín, hace un rato lo dijimos, bienvenido, R, bienvenido. Y qué bueno, acá estamos, y ahí están los resultados, canijos. Nada más con el apoyo de todos ustedes, ustedes jugando y los demás echándonos. Es porro, pero después ni tienen que entrevistar, ¿no? No, yo tengo cuatro. Dios salga bien. Le digo pinche tripa. Hace falta media, ¿quién chingas quieres que mete el pázaro? A la burra en la media, pues, ¿de dónde? Es lo que yo le voy a decir, no tenemos. ¿A quién tengo sentado ahí? Llévalo. No puedo decir, yo me meto, yo le resuelvo el partido en dos minutos. Me meto tres goles fácil. Otra. Otra cosa mía. Otra, hace ocho días. el equipo pero desgraciadamente siempre ha pasado así